Se llama Idilio, esta noche Se llama Idilio Bueno, hasta para Raúl Rojas, hasta el cielo Eber Castillo, Natacha Quiré ¿Cómo se llama? Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando La flor más bella Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia La banda del carro rojo el Peri Y se me agota ya la paciencia Progreso Nacional Y a besos yo te levante al rayar el día Para Jesús Para Melan y Freddy Se emociona con nosotros Cuando llegue la aurora llena de goce La madrina Mayra Sola, tu alma y la mía Para Jesús Que se levante al rayar el día Al rayar el día Para Mauri Para Mauri Al llegar la noche Al llegar la noche Al llegar la noche Cuando llegue el auror Para el famosísimo Estromoyi Tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Para el escuro y el baquero Y si te levante al rayar el día Y al llegar la noche Y a besos yo te levante al rayar el día Y a besos yo te levante al rayar el día Para el escudo y vaquero, la buena. Se llama. Que a veces se levante al rayar el día. Para los billos sonidos de la rumba. Desde Texas. Se llama. Solo más cuando llegue la aurora llena de goces. Hasta para Chupes. Para Chabelo, María, Alejandra, Ingrid. Vitis, Zenith, Mayra. Organización Brocas en la Montezuma. La sola cual baila mía. Se llama. Se llama. Los guerreros de este lado. Famosos cindis. Sonando. Ay, contigo. Queriendo. Que se cumpla nuestro idilio. Organización los perros. Los reyes la paz. Me sacan los perros. Mi vida se ha vuelto un desastre. Y me sacan. Hasta el cielo para el ojo. De parte de sus hijos. Que se cumpla no es prohibido. Yo te voy a querer. Sus hijos y los ojos. Siempre mi estrella. Ya grabaron con los discos, carnal. Hasta para los malditos. para Fede organización y visa los hijos del pueblo la banda de este lugar se llama se llama Alejandra Carrillo de parte de Memo el ama un chifre contigo Colonia Messi queriendo que ese cumplea no es tu idilio para estar contigo para estar contigo de la Martín Sancera respiras de cómo encontrar otra mujer porque tú eres mi vida, mi vida soñando contigo queriendo que ese cumplea no es tu idilio con este idilio pasaría mi vida la vida entera soñando voy soñando más este hombre que te espera que te espera para Arturo Escoria Santino Mali siempre contigo no es Arturo Soria es Arturo Escoria que ese cumplea no es tu idilio hay que ese cumplea no es tu idilio Víctor Víctor Dinacía López para el Tablita si se esfuerzan así yo me voy a querer tú has sido siempre mi estrella te llevo hasta para los sitios de Tokio Guautepec presente para Javi para las chiquis Gato Gato para Chiquis Andá 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 Me vale La Sandy siempre haciendo color Petaca Chato la chica de la sonrisa bonita para estar contigo yo quisiera ser la fama Guaquisalza siempre comemos mis caribias para Angelito Salsero organización famosa Sanaruma Los Chicos Condome Salonecito Danielito Salsera Los Tres Caballos de Tecamachalco sigamos sigamos delincuencia 190 el Carotas Corro Daniel Bambucha Los Anzanios sigamos Soñando El Mauis Soñando siempre que vuelves Para Angelito de la calle 10 Colombia en la paz Queriéndote bajar la luna y las estrellas Quizás no sea el barrio Hay que manera de quedar Soñando siempre contigo Pararon y el pequeño Isaias Organización famosa Tuña La 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 Car La Con Ost pa La 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 ¡Gracias!